Platicar con Ghost Kate es darse cuenta que lo que más importa en un proyecto artístico es la perseverancia y la creatividad. Sobre todo el estar abierto a nuevos ritmos, nuevos géneros y nuevas experiencias, además de sacarle jugo a lo que tienes y hacerlo lo mejor posible con lo que está a tu alcance. Sin duda, inspira mucho escuchar a alguien tan joven que ya tiene toda esta hambre de llegar lejos. Esto es Sonidos Autóctonos. Yo soy Gustavo Cabrera. Bienvenidos. Hola a todos los amantes del arte local. Bienvenidos a Sonidos Autóctonos, donde exploramos las raíces y las influencias detrás del arte que nos mueve. En cada episodio nos sumergiremos en las historias y los sonidos de los talentosos artistas locales, descubriendo las experiencias que han dado forma a sus propuestas únicas. Prepárense para vivir un viaje artístico inolvidable. El día de hoy estamos con Ghost Kate, este chico de Mexicali, Baja California, 18 años, que escribe, graba y hace y comparte su música desde muy temprana edad, lo cual me parece excelente. ¿Cómo estás, Kate? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien, güey? Estamos aquí. Gracias por la invitación. No, pues a la orden. Siempre lo digo en el inicio de cada episodio, este espacio es de todos. Está abierto a todo público artista que quiera compartir y que quiera buscar más público. Encontrar a su gente, ya seas actor, ya seas bailarín, ya seas cinematógrafo, músico, lo que sea, son bienvenidos, ¿va? Entonces, vamos a platicar un poquito, Kate, de dos sesiones. La primera sesión, por ahí te mandé unas preguntas que se las hago a todo mundo para descubrir tus influencias y a través de cómo haces tu arte, ¿va? Y la segunda sección, vamos a platicar más a fondo de cómo va tu proceso creativo, de qué planes tienes a futuro y que nos puedas compartir cómo decidiste también dedicarte a esto, ¿va? Va, va, me parece. Entonces, vamos con la primer pregunta obligatoria. ¿Alguna canción que te haga feliz, que te motive a sonreír o que recurras a ella en momentos de pánico, en momentos en los que estés triste, Kate? Sí, sí. Cuando me enviaste la pregunta por DM, sí me puse a pensar un poquito en cuál podría ser y me puse a pensar en diferentes, desde canciones de muchas bandas que escucho, hasta artistas, pero hay una canción que tiene una historia bastante buena, ¿no? Para mí, que es la de Plan A de Paula Alondra y ya, si me preguntas ahorita cuál es la canción que te puede, alegre, que te motiva a levantarte, sería esa, la de Paula Alondra. Plan A de Paula Alondra. Me llama mucho la atención, no es muy conocido, tal vez para todo el público. ¿Cómo llegaste a esta canción? ¿Cómo fue que descubriste a este artista, por ejemplo? Porque yo ya vi las respuestas de tus preguntas y veo que lo vuelves a mencionar. Entonces, sí debe de ser una influencia fuerte para ti. ¿Cómo llegaste a este artista? Yo en 2017, más o menos, cuando yo iba en secundaria allá y hace rato, yo no era muy fan de la música, no era muy fan de escuchar mucha música, ¿sabes? Hasta que un día, en mi colegio, ahí en mi secundaria, miré unos chicos de tercer año haciendo batallas de freestyle. O sea, me gustó todo. Asumo que sabes qué es, ¿no? Sí, claro, sí. Y yo como que me gustó, porque yo ya conocía el tema por Eminem, su película, la de A.M.A.E. Y miré a esos chicos haciendo una batalla de rap y me encantó. O sea, no me encantó lo que rimaban ellos, porque rimaban muy mal, pero me encantó el hecho de que aquí hicieran lo mismo que yo había visto en la película de Eminem. Así que yo me interesé un chorro. Y llegué a mi casa y me pregunté, ¿habrá videos de esto, de este rollo? Y busco una batalla de freestyle. Y me salió una llamada, batalla freestyle, Córdoba, Argentina, el quinto escalón. Le meto, ¿y qué es? Es un joven pueblo de Londra, como de mi edad más o menos, bueno, como de mi edad ahorita, haciendo freestyle. Y yo me quedé encantado de su habilidad, batalla freestyle, porque fluye muy bien. O sea, fluye demasiado bien. O fluye, entonces. Y me meto a ver más de él y descubro que tenía música. Y así, mi amor por la música de él en específico. Ok. Fue que poco a poco fue regresando y no sé si sabes de él, pero él en 2019-18 tuvo un problema legal. Por lo que no pudo sacar música hasta apenas hace dos años. O sea, estuve en 2019 pausado en sacar música. Y cuando regresó, en 2021-22, creo que fue 22. Cuando regresó a la música, su primera canción que sacó, después de todo ese tiempo en pausa, fue plan A. Y ya te imaginarás yo, soy muy fan del chico. Después de años, saca esa canción. Entonces, ah, por eso me pongo feliz. Ok, perfecto. Es como que un reencuentro con el artista, ¿no? Sí, es mucha nostalgia. Claro. Y sobre todo, me llama la atención que llega a funcionar de esta manera el arte. Esa conexión. Tú como artista lanzas un tema y no sabes con quién va a conectar. Y después de mucho tiempo vuelves a lanzar otro tema y no sabías que ya había un público a la expectativa de lo que sale. Esperándote, estás tú. Esperándote. Y es lo excelente del arte, es lo hermoso de todo tipo de arte. Y lo que mencionas de las batallas de freestyle, por supuesto, el día de hoy quien no conozca o quien no haya visto o escuchado algún tipo de batalla. Siento que es un fenómeno muy grande. Exactamente. Y además que no es nada sencillo improvisar. No. No, espérame que no. ¿Tú improvisas? ¿Tú has intentado improvisar ese género? De hecho, ahorita que... No sé si toqué la pregunta de mi trayectoria, cómo empecé. Pero sí sé sí. Ahora te cuento más o menos eso. No, tú dale, tú dale. Pero sí, yo empecé en la música por el freestyle. Ok, perfecto. Ahorita nos cuentas más a detalle de qué va eso. ¿Alguna canción que tengas que te inspire en específico que te motive a crear, a hacer música? Ok. Cuando me das la pregunta de una canción que te motive, yo, mi mente pensó, ¿qué motive? ¿De qué manera? ¿Qué motive a hacer música o qué motive de querer levantarme? Y yo dije, bueno, voy a asumir que es que me motive a hacer más música y trabajar así. Así que qué bien que la comprendí bien la pregunta. No, mira, era una pregunta abierta. Me gusta dejarla así a la expectativa, porque es normal que un artista, si escucha la palabra inspiración, inmediatamente piensa en crear. Entonces, ahí es un poquillo de trampa. Qué bueno que la entendiste bien. Entonces, vamos por buen día. Sí, adelante, adelante. Pero sí, la canción que me motiva es Pain, de Travis Scott, con Playboy Carly. Este, no sé. O sea, tengo una historia de por qué es que me motiva, pero no sé si quieres que dé la cuente. Ah, por favor, adelante. Ok. Yo en la música, es hacer música. A mí lo que más me gusta de esto es producir. O sea, creo que yo podría ser muy feliz si un día me vuelvo famoso y puedo dejar de cantar y me dedico a producirle a artistas nuevos. ¿Sabes cómo? O sea, yo sería muy feliz haciendo eso en el futuro. Porque sería algo que me amo, me encanta. Y Playboy Carly es un rapero y productor. Y él juega mucho con sintetizadores, sonidos medio electrónicos y futuristas, pero en el trap. O sea, juega mucho con esos sonidos. Y como saca la canción con Travis Scott para su álbum, pues la canción es una canción de Travis rapeando como suele hacer él. Pero el beat, o sea, el fondo, suena a, ¿cómo decirlo? Unos sintetizadores que lo escuchas y te hacen sentir que estás volando. O sea, es como... Va, 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 ok. Este... Así. Es fantástico complementar una habilidad y una pasión con otra. Que sobre todo pueden ir de la mano perfectamente. Igual lo platicaba en el primer episodio del podcast con un buen amigo, se llama Eric Manríquez. Entonces, él es músico y es productor. Entonces, tenía esa facilidad para plasmar tal y como sonaba en su mente, ¿no? Y eso no es nada sencillo. Igual uno como artista, como músico, vas con tu productor, le dices, oye, quiero que suene así, así, así. Pero cada cabeza es un mundo y lo puede interpretar de otra forma. Entonces, llama la atención eso. Insisto, en una edad tan joven es fantástico, es excelente. Pero sí, la canción me encanta por eso. Porque el nivel de producción que hay detrás es fascinante. Ok, va, perfecto. La siguiente pregunta, Kate. ¿Alguna canción, no sé si tengas presente en específico reducirlo a esa, a solo una canción que te hizo, que te motivó a amar el arte, a querer decir, ¿sabes qué? Pues yo no quiero ser médico, no quiero ser arquitecto, yo me quiero dedicar a la música. Mamá, quiero ser streamer. Exactamente, ya no quiero estudiar la secundaria. Sí, o sea, te podría decir varias, pero si tengo que reducirme a una, diría que Rap God de Eminem o Lost Yourself, pero me voy más por Rap God. Y es que, como te cuento, o sea, yo no escuchaba mucha música de morro, o sea, de más joven, no escuchaba mucha música. Porque, no sé, no encontraba, no encontraba mi género, no encontraba mi música, ¿sabes cómo? O sea, todos tienen de que su género musical por el que siempre van a tener una preferencia. O sea, por ejemplo, mi mamá con el metal, mi papá con corridos, mis amigos con el trap, otros amigos con el rock alternativo. Pero yo, de chiquito, no encontraba esa música, ese que yo dijera, esta es mi música. Ok. Y un día, íbamos en el carro, íbamos a sonar Rap God, y yo me quedé fascinado de cómo alguien era capaz de rapear tan rápido. O sea, de una trasera, de que pam, 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 pam. Y, porque, bueno, yo desde muy chico hablo muy rápido, y siempre me han dicho de que me calma a la hora de hablar para poder entenderme. Y ver qué, y ver qué lo hacía, y ahí se lo aplaudían, fue increíble para mí. Y, no sé, que he fascinado de cómo tenía esa habilidad de hacerlo tan rápido. Y de ahí quedó malísimo el rap, o sea, yo creo que es el rap. Y de ahí miré la película de Eminem, la de Aimee, y que he fascinado con el freestyle, con la habilidad de improvisar, de cómo puede ser que se tuvieran rimas, cantaditas, entre comillas, al instante. Y todavía hay gente que hace eso de improvisar, y al mismo tiempo lo hace súper rápido. O sea, no sé, quedé fascinado con todo lo que envuelve el rap. Y ya, eso fue lo que me hizo amar la música. Ya luego me salté a rock y a trato, que así, pero ajá, este inicio fue lo que me hizo amar la música. Perfecto. Me llama mucho la atención que tus influencias principales se basen un poco en el rap, porque ya descubriendo tu EP, y para quien nos esté escuchando, tiene música en Spotify, en Apple Music, en cualquier plataforma. Lo encuentran así como Ghostgate. Ahí lo voy a poner para los que nos están viendo en YouTube. pero no tienen mucho que ver de lleno con este género de rap, ¿verdad? Entonces, es la versatilidad de un artista, no encasillarse con un solo género o con una sola temática para poder compartir su arte. Mira, toda mi música no tiene nada que ver con el rap, pero el hecho de hacerla, el proceso, sí tiene mucho que ver. Ya luego te diré por qué. Ok, perfecto. Sí, 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 claro. Por lo pronto pasamos a tu álbum favorito. Ok, esta sí es una pregunta que me mataste. Me mataste cuando me la hiciste. Cuando me la inviste por Instagram, me mataste, te lo juro. Es muy difícil. Sí. Yo, mira, yo soy de coleccionar álbumes. O sea, yo tengo aquí una repisa y tengo muchos álbumes, ¿ok? Me gusta mucho coleccionarlos. Ya te imaginarás qué tan complicado fue elegir, ¿no? Va, va, va. Si quieres, mencionanos, no sé, tu top 5. Mi top 5. Mira, en top 5 tengo Room. Hay un álbum de Stroke. De Stroke, se llamó Room Concert. Que es el álbum, creo que es más famoso. Around the 4 de Deftones. Deftones, que es el que te envíe. Around the 4 de Deftones. De Deftones también tengo Around the 4. Y Daemon Ice. Que son los que se podría decir ahorita mismo, que son mis favoritos en general. O sea, esos álbumes, podría ponerlos en bucle, diario. Sin ningún problema. Perfecto. Sí, son mis favoritos. Excelente. Me da mucho gusto que todavía se siga escuchando ese tipo de formatos físicos. Porque hay quienes dicen, los expertos dicen que pierde calidad en el formato digital. Entonces, es deber ser de un gran melómano tener formatos físicos. Eso es muy real. ¿Sí? Es muy real lo de que pierde calidad. Ok. Y lo he escuchado bastante. Entonces, habla muy bien de ti como músico y como aprendiz de productor, si me permites. Para poder diferenciar o poder analizar las composiciones a tal nivel. De encontrar una diferencia entre lo digital y lo análogo, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Es algo que yo he notado mucho. Ok. Como productor aprendí. Pero cuando haces algo digital. Ok. La pieza de audio, pues, tiene sus bajos, la voz y todo. A la hora es el máster, ¿no? La melodía, voz y bajo. Creo que se divide. O drum. No, perdón. Como es en digital, pues, hay una línea de barrera. Y se pierden los sonidos que salen sobre ahí. Pero en el físico, no hay esa barrera. Por lo tanto, no se pierden esos sonidos. ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. Los aires, los bajos. No se pierden. Sí. Ajá. Vale. Evidentemente, o bueno, no sé. Este, ¿ya has estudiado algo de producción? ¿O todo ha sido autodidacta? Hay que tratar bien todo eso, pero llevo, sí, fácil, un año y medio tratando de aprender. ¿Sabes cómo? O sea. Pero por tu cuenta. Sí, por tu cuenta, total. O sea, he dado una ayuda de gente que sabe producir, pero ayudas mínimas. O sea, como explicaciones y así, pero. Ajá. Perfecto. Siempre una persona que aprende por sí misma, la escuela la utiliza como debe de ser, como una guía para aprender. Y no como una esperada que te den la cátedra y, ok, voy a aprender lo que tú me enseñes, ¿no? Sí. O este, en el momento que tal vez llegues a una escuela o con un maestro, vas a ir exclusivamente a aclarar unas dudas tuyas y a pulir cosas que ya sabes. Entonces, eso te pone en una ventaja mucho mayor que alguien que solo quiere estudiar producción o música en general y dice, va, pues me aviento, ¿no? Sin tener esta curiosidad previa. Y si siento que tener curiosidad o hambre de más, por así decirlo, es lo que te hace sobresalir. Sí, por supuesto. Es también un muy buen indicio, Keita. ¿Quién es tu artista favorito? Ok. Que como pudieron intuir por mi respuesta con la canción que me hace feliz, pues es Paulo Londra. Ok, sí, por supuesto. Ya nos platicaste un poquito que hace rap, ¿no? Y es complicado y yo he visto mucho que es complicado que alguien que se dio a conocer por el freestyle, no sé si sea el caso del artista que mencionas, pero los que hacen freestyle y sacan música propia, no pega. Sí, es muy común, tristemente. Ah, sí, tristemente, porque definitivamente tienen muy buenas cosas que decir, ¿no? Igual escriben su artista sin chinga, pero... Pero mira, el tema con Paulo Londra es que muchos fuera de Argentina, porque él es de Argentina, no lo conocen, pero un tiempo, Paulo Londra, entre 2018 y 2019, fue, creo, si no me equivoco, entre los top 5 en toda Latinoamérica. O sea, sí pegó muy fuerte en su boom. Chido, no lo conocía, lo voy a escuchar, sí, lo vi cuando me lo mencionaste ahí en las respuestas, la verdad no me dio tiempo de escucharlo, pero ahorita que me lo comentas ya me llama más la atención, ¿va? Sí, sí, o sea, fue muy bueno, en lo personal me gusta mucho todo de él, ¿sabes? Como su forma de escribir, hasta su voz, porque no es como que el mejor cantante, no tiene la mejor voz, ¿sabes? Como hacía freestyle, obviamente no tiene la mejor voz. Sí. Pero tiene una voz muy peculiar, muy característica de él, y me gusta mucho cómo suena. ¿Sabes lo que he notado, y lo he escuchado de varios maestros de canto, que obviamente todo evoluciona, el arte tiende a evolucionar, entonces mencionan que la manera de expresar al público, de dar tu mensaje, ya no es como tal con una voz súper melódica y súper privilegiada, ¿no? Si el mensaje que das es acorde con la voz o la entonación que le das, es válido. Ya. Cuando, claro, ciertos requisitos de afinación, ¿no? De métricas, pues, eso es el deber ser. Pero tener esta apertura para que no tiene que cantar como Pavarotti, para que sea un buen cantante o para que pueda dedicarse a la música y fortalecer su mensaje. Yo estoy bajo esa línea y, pues, apertura total a todo. Es que siento que más en esta época, siento yo, ya no ocupas saber cantar, entre comillas, para poder ser músico. Ocupas tener el esfuerzo y las ganas. ¿Sabes? Sí, puede ser. Sobre todo con estas herramientas de autotune, ¿no? Sí. Pues bien, pueden ser aprovechadas. Muchos están en contra, pero tal vez no es el fin. Es el instrumento más. Exacto. Es el instrumento más. No, no, no es el fin de, no sé, si alguien que usa autotune, no está diciendo, voy a ser el mejor cantante del mundo. Por supuesto que no. Él está diciendo, yo voy a entregar un mensaje, quiero compartir mi arte, y pues, lamentablemente, no sé cantar, entonces, me ahorro eso con el autotune, y doy el mensaje, ¿no? Y como hay gente que usar autotune, también va a haber mucha gente que no lo va a ocupar. ¿Sabes cómo? Sí. No se va a acabar la gente que sabe cantar, por si haya más gente con autotune. De hecho, es mejor. Se van a ser tan pocos que va a ser peculiar, y hay probabilidad de que esa gente se haga más famosa. Tiene sentido ver el lado positivo, eso me encanta. Excelente. Muchas gracias, Kate, por compartirnos un poquito de tus influencias. Esto nos ayuda a conocer un poquito mejor en qué te basas para hacer tus creaciones, pero ya lo mencionamos al principio, no está escrito en piedra, entonces, sí varía un poco, ¿no? De lo que estás creando, de lo que podemos ver en las plataformas de Spotify, Apple Music y demás. Sí, varía demasiado, no tiene nada que ver mis influencias con lo que yo hago, y tiene mucho que ver con que soy joven, creo. Ok, perfecto. Es bueno de joven experimentar con todo un poco, hacer todo lo que se te venga en la mente. Yo creo que me rijo mucho con esa bandera de, si tengo una idea debo de desarrollarla hasta el final, hablando de hasta que de plano algo me detenga o necesitas esto más para continuarla, pues hasta ahí nos detenemos o la ponemos en pausa, ¿no? Es que sí, o sea, la vida es muy larga, como para frenarte por pequeñeces, siento yo. Y ahorita que tengo 18, ¿sabes? Como siento que puedo darme el lujo de, no sé, experimentar con todo lo que pueda experimentar, ¿sabes? Como para encontrar, tal vez, lo que sea mi sonido para, o sea, mi sonido fijo. Que, según yo, ahorita mi sonido fijo es el rock, o sea, no un subgénero del rock, sino el rock como tal. Y ya yo jugar con todos los subgéneros. Pero, ajá, siento yo que cuando joven o cuando vas empezando es el mejor momento para agarrarte de todo y ver qué sonido te gusta más, en cuál tu voz pega mejor, o sea, no encasillarte en algo y jugar un poquito con todo lo demás. Sí, e incluso en términos generales, no solo estando joven, como artista te enriquece más poder desarrollarte y ser versátil. En un principio, como para no monotonizar tu talento, ¿no? Y al final, para entregar algo nuevo al público y no dejar de dar ese show y ese extra, esa sorpresa al público, ¿no? Sí, y toda esta idea me la planteó un maestro de filosofía que tuve en la prepa. Este maestro, yo una vez, en esos días que estás muy bajoneado, topas, esos días en los que no quieres saber nada de nadie, un día, pues, estoy viéndolo en la uni, ¿no? Para entrar a la universidad. Y le pregunté, y yo tenía un conflicto mental ese día de, ¿qué carrera? ¿Cómo sé que la carrera que yo quiero agarrar es la correcta, no? Y fue que entendí que esta filosofía que tengo yo sobre la música, de no quedarte en una sola cosa y jugar con todo lo posible y engañarte a todo, también aplica en tu día a día. Cuando mi maestro me dijo de que, agárrala. La carrera que, aunque no te dinero, porque no es una carrera que te remodelice mucho, si te gusta, agárrala y ya dentro de la carrera, mira todas las posibilidades. O sea, haz de todo, nunca te quedes sobre un camino, sino que ve aventando piedritas y a ver qué. Sí, buen consejo te dio ese maestro de filosofía. Para que vean, la filosofía sí sirve. No solo para fumar marihuana, sí sirve mucho. Sí, sobre todo. O sea, sirve para varias cosas, entre ellas. Fumar marihuana y apoyarte mentalmente, ¿no? Y encontrar a tu propio yo. Eso es excelente. Sí, sí. Lo hayas visto. Muy real. Perfecto. Escuchando tu música, noté algo interesante que dentro de una sola canción, mencionas frases en inglés y en español. Ah, sí. Tú el que escribe tus propias canciones, debe haber algún motivo, ¿no? Principalmente porque no me animo a terminar de cantar en inglés y tampoco me animo a terminar de cantar en español. Porque, o sea, el tipo de música que yo hago, lo hago en español. Normalmente empecé haciendo en español porque es mi lengua principal y me encanta, obviamente. Siempre voy a llamar el español, aunque hable inglés también. Pero el género que yo hago y también yo siento yo que se da más para adaptarse en inglés. O sea, ¿te das cuenta? Los principales exponentes del metal, del new metal, del metal norclásico, del rock progresivo, del post-punk. Los principales exponentes son en inglés. Metallica, Blink, Deathstones, Destrokes, etc. Son en inglés. Y por eso es que intento meter eso en inglés porque siento yo que el género se da mucho para eso. Ok. Y pues aprovechar mi habilidad de que soy bilingüe. Ok. En la escuela me decían que el inglés me abrí puertas. Pues a ver, ¿qué haces aquí? Perfecto. Con que no aprendas otro idioma, sino también vamos a escuchar un híbrido. En ruso. En ruso. No, es que yo imagino al rato. Incluso he escuchado esas estrategias en músicos un poquito más clásicos. No sé, un Andrea Bocelli, que canta en inglés, en español, quién sabe cuánto. Es que te abre muchas puertas, te abre demasiadas puertas a mucho público. Sí, en efecto, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que estés consciente de esa oportunidad y que la aproveches y que la explotes, ¿no? Sí. Sonido, cuéntame un poquito más del sonido, porque eso en especial fue lo que a mí más me gustó. ¿El sonido? Bueno, la producción en general y los instrumentos que metes. Ok. Yo, pues, de mi joven escuchaba ya rock. Aunque no fuera mi género favorito, yo desde muy chico escuchaba rock. Ya luego salió mi género favorito en la actualidad, pero de chico no tengo, porque mi madre escuchaba mucho Metallica, Bon Jovi, Nirvana. Así que me educó bien. Ok. Casa Roces. Y algo que sí, desde muy chico me gustaba mucho de rock, es una guitarra. La guitarra me fascinaba. Ubicas que ya pasó el primer verso, el preescribillo, el estribo, el segundo verso, y de nada había un solo guitarra de medio minuto. Que era increíble. De que lo escuchabas y te quedabas así en la silla viendo el techo, nomás disfrutando de la guitarra. O sea, es como, ahorita que estoy haciendo música, no, yo no estoy a hacer muchos solos de guitarra, pero igual trato de meter de quintón y canciones en la parte que yo llamo el estribillo, el coro, que siempre lo hago yo medio gritado. Trato de meter ahí una guitarra más potente de lo normal. O sea, y a la hora de producir, se me dificulta poquito la mezcla, pero no hay problema. O sea, es como, yo puedo estar de que dos días entero mezclando, pero porque se viene genial la guitarra, yo puedo estar ahí nacionalmente así. Va, 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 sí, definitivamente se necesita mucha paciencia y mucha esta habilidad de perfeccionismo, ¿no? De que hasta que no quede lo que tú quieres escuchar, no le das fin a la producción. Sí, sí, es lo que practico en el tiempo. Porque yo antes, como te conté, yo empecé con el freestyle. Así que yo era de que podía sacar canciones de que, no sé, cinco canciones al día podía sacar, sí, ok, ya. Es como, no de producir, sino de cantarlas, de grabar. Ok. Podía sacar de que cinco al día. Por eso, por la habilidad de freestyle. Porque te da una giga mental increíble. Te juro que yo siempre le reconozco a artistas, aunque nada de nada que quede con el rap, aunque no hagan ni trap, que hagan, no sé, rock o pop. Siempre a compañeros que conocen música o conocidos que hacen música, siempre les digo, practica freestyle, hazlo. O sea, aunque no te guste el rap, hazlo, por favor. Te va a hacer un mega favor. O sea, te da la habilidad de escribir súper fluido, de, a veces, ni escribir, a veces te paras frente al micrófono y sale una canción entera por sí sola, ¿sabes cómo? Sí. O sea, cuando comencé, yo no priorizaba mucho lo que es la producción. Producía, ¿cómo decirlo? Primordialmente para mí estaba el grabar, el tener buenas letras. Que al principio nadie tiene buenas letras, pero yo me enfoqué mucho en eso, en tener buenas letras al principio. Y luego fue que entendí que no importa tener la mejor letra del mundo, si no tienes una buena producción o decente. Tiene mucho sentido lo que dices sobre aprender a freestyle, ¿no? Sobre todo el que tiene la mano con aprender a improvisar y aprender a desarrollar un tema de la nada. Porque improvisar cualquier cosa es súper complejo. Sobre todo que suene bien. Y en la música que tenga métrica, que tenga esta característica de rime. Que rime. Que es el tempo. Que es un tempo que es lo que más complica mucho a algunos. Y aparte, tírale y respóndele a alguien que te está diciendo algo, ¿no? Entonces es un momento que su cabeza, si le hicieran una resonancia en su cabeza en lo que está pasando. Yo creo que estarían como si estuvieran drogados, yo creo. Una vez. Una vez llegué a escuchar que la cabeza de un freestyler, el cerebro de un freestyler a la hora de estar batallando. Llega a reaccionar igual que alguien haciendo cálculos. O sea, reaccionan igual. Y sin duda. Porque también ven matemáticas, ¿no? No cuentan como tal las sílabas que están diciendo. Pero en su cabeza ya tienen. Las sílabas deben de coordinar con la siguiente. El número de sílabas. No se rompe la métrica, se rompe el ritmo. Y ya no suena bien. Entonces. Exactamente. Tiene sentido para mí. Una pregunta, Ghost. Ghost Kate. Sí. Y como. Me refiero a ti como tu nombre artístico. Sí. Puedes decirme Kate. Kate. Tipo. El nombre artístico lo puse como Ghost Kate. Debe ser muy honesto. Si puse Ghost Kate y no solo Kate. Fue porque yo comencé a hacer música primero bajo el nombre Kate. Nada más. Que era mi etapa de experimentación. De que haciendo pop. Haciendo rap. Haciendo trap. Haciendo hyperpop. Pues una etapa de experimentación. En la que me llamaba Kate. Nada más así. Cada 4T Kate. Y luego pues ya quise hacer música más serio. Y pues dije. No voy a llamarme igual. Así que puse Ghost Kate por poner algo. O sea. Es como. ¿Cómo llama solo Kate? Y de hecho. Con los nombres es. ¿Cómo reducirlo? ¿No? Sí. Ana Paola ya no quiere llamarse Paola. Dano. Solo Dano. Exacto. Igualmente fue Ghost Kate. Porque yo dije. Ok. Mi idea. Mi plan. Era tener una banda. Yo siempre quiero tener una banda de punk. Siempre ha sido mi sueño. Tener una banda de punk. Así que dije. Si me llamo Ghost Kate. Pues el nombre de la banda puede ser Ghost Kate. Y mi nombre como vocalista. O productor. Puede ser Kate. Ya nunca tuve banda. Y me quedé solo. Pero. Hay que ver nombre. Como Bon Jovi y John Bobby. Exactamente. Exactamente. Sí. Está excelente. Qué bueno que tengas esa visión. Si alguien que nos está escuchando. Quiere unirse. A una banda con Kate. Adelante. Ya. Ya. Mañana me interrido llamadas. Ya no. Perfecto. Este. A propósito. Vaya. Como solista. ¿Tienes alguna fecha. Prevista. Para algún nuevo lanzamiento. Para alguna presentación. Algo que. Que nos quieras compartir. Ok. Presentaciones. Ando viendo una ahorita. Ando viendo. O sea. No quiero dar. Bueno. Esto sale hasta mayo. ¿Verdad? Sí. Bueno. Entonces. Creo que. No hay problema con decirlo. Va a venir un rapero. Trapero llamado Andy Coby. En local. Es de México. Es de. Monterrey creo. Va a venir a Mexicali. A dar un show acá. Y está buscando abridores. Y estoy viviendo ahí. Para poder abrir. Pero. No es nada seguro. Es solamente estamos. Platicándolo todavía. Así que. Si se concreta eso. Asumo que. En edición. Puedes poner aquí. Que. Se concreta. Si se hizo. Perfecto. Sí. Espero. Se concrete. Y no lanzamientos. Pues. Este mes. Saqué dos canciones seguidas. Saqué despertarme. Y saqué. Y mover. Hace poquito. El 4 de abril. Este. Ando. Trabajando. Y tengo un EP completo. Así que. Música. Este mes. No va a haber. Creo. El próximo. Tal vez. Pues ya está. Manténganse. Al tanto. De sus redes sociales. Pues con esto. Concluimos. La segunda sesión. Ya nos platicaste. Un poquito. De tu trayectoria. De tus planes. Ya te expliqué. Que yo empecé con el freestyle. Yo empecé freestyleando. En la plaza. De que. Iba al parque. De por donde yo vivo. Ahí batalla de freestyle. Y yo empecé ahí. Wey. Yo empecé ahí. Yendo a. A tirar free. Y tiraba. Llegué a ganar. Fue muy pocas veces. Pero llegué a ganar. Pues. Y ya fue que. Yo. Escuchando a Pablo Londra. Que él también hacía freestyle. Se puso a hacer música. Dije. ¿Por qué yo no? O sea. ¿Por qué? Porque no. No podría hacer rollo, ¿no? Ya fue que comencé. Esto. Esto estoy hablando hace. Tal vez dos años. O sea. Es como. Ok. Empiezo. Hacer música. Con una canción. Que yo escribí. De freestyle. O sea. Me puse freestyle. Y las partes que me gustaban. Las escribía. Y. Así que. O sea. Así salió mi primera canción. Llamada. ¿Cómo se llamaba? Chico básico. Creo que era. Chico básico. Este. La produje. Con lo que yo sabía. La produje. En un. Editor de video. Ni que era un editor de audio. Un editor de video. Me metí. El audio del. Del beat. Un beat que me robó de internet. Y el audio de mi voz. Y ya. No. Los pegué. Los dos lados. Estos de audio. Estos de audio. Y ya. Así lo subí. Ayuda a YouTube. Y. Y no sé por qué. Esa canción. Funcionó. O sea. Estaba tan horrible. Producida. Y grabada. Tan mal. Y funcionó por alguna razón. ¿Sabes? O sea. Tenía como. Tenía como. A la semana. Tenía como. 500 visitas. Algo así. Wow. Y. Y yo. Y yo. Y yo. De aquí soy. Y comencé a hacer más. Y te digo. Por esto de hacer freestyle. Pues sembra muy sencillo. Así que. Era de que. Un día. Me sentaba. Frente al micrófono. Este. Un micrófono que tenía. En ese entonces. Este. Y comencé a improvisar. Tan. 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 Sacaba. Close. En ese tiempo. Se trata. Yo empecé a hacer trap. Empecé a hacer trap. Lo-fi. O sea. Es como. Que es el género más. Básico. Simple que se puede hacer. Trap. Lo-fi. Y. Y yo empecé con eso. Y saqué. Que. Como. Cinco canciones. En. Dos meses. Y. Luego fue que comencé a decir. Ok. O buscar mi. Mi sonido. Y fue que comencé a escuchar música. Y me enamoré del punk. Del rock punk. Me enamoré de ese género. No sé por qué. Me gustó mucho. Y dije. Quiero hacer eso. Quiero hacer ese tipo de música. Aunque no se me dé. Yo quiero hacer ese tipo de música. Y comencé a buscar. En internet. Igual. Bases. De punk. Que me pudieran servir para practicar. Y encontré varias. Y. Igual. Hice como ocho canciones de punk. En un mes. Y las saqué todas. Saqué. Luego saqué hyperpop. Saqué más trap. Saqué punk. Saqué metal. Saqué todo lo que podía sacar. Todo lo que podía hacer. Lo saqué. Todo lo que podía hacer. Lo hice. Hasta. Ok. Me da vergüenza. Pero. Hasta una bachata hice. O sea. Hice todo lo que. Lo que todavía me alcance. Lo hice. Es como. Y. Nunca lo hice. Pero sí lo llevé a escribir. Un corrido. Y yo ni escucho corrido. O sea. Es como. Vamos. Pero igual. Yo quería hacer todo. Yo quería que si un día me pegaba. La gente me conociera por. Por ser. El más. Variado de México. O sea. Es como. Es como. Es que. Si un día. Me llegaba a ser conocido. De pegarle a la música. Quería que la gente me ubicara como. El chico que. Un día puede hacer un reggaetón. Al día siguiente. Una balada. Al día siguiente. Un rock. Al día siguiente. No encasillarme. Una cosa. Y que la gente dijera. ¿El qué género hace? Ah. Pues todos. Ok. Perfecto. Ya lo comprendí. Me late. Que escuchen más al artista. Que por el género. Eso. Eso es excelente. Una buena historia. Ya lo comprendí. Que no funciona así. Tienes que primero. Tristemente. Encasillarte en algo. Para generar un público. Y ya cuando generas público. Ya puedes irte a hacer variaciones. Ok. Sí. O así lo comprendí. O así lo comprendí yo en ese entonces. Y fue que dije. Ok. O sea. Me encerré. Todo el año pasado. Me encerré. Aprender a producir bien. Todo el año. Todo el año. Todo el año. De que no saqué nada de música todo el año pasado. Pues producir bien nada más. Producir. 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 Hasta que aprendí a hacerlo decente. También. A tratar de aprender a cantar. Hasta la fecha. No se me da a cantar. Por eso es que grito en mis canciones. Para que no se dé cuenta que hay gente que no canto. No se me da a cantar. Y ya no. Luego en diciembre. Fue que digo. Ok. Ya. Ya sé lo que quiero hacer. Quiero ser rock. Quiero ser recordado. Quiero ser. No quiero ser un rapero. No quiero ser un trapero. No quiero ser un artista mexicano. No quiero ser el número uno del mundo. Que estaría perro. Pero no quiero ser eso. Quiero ser recordado. Como la leyenda del rock contemporáneo. O sea. Que la gente diga. El rock ya murió. Y digan. Ey ey ey. No es cierto. Escucha este chavo. O sea. Es como. Ey. O sea. Quiero ser recordado como. El receptor. Del rock. Por así decirlo. Va va va. Me late mucho. Porque si. Este. La tendencia de los géneros. Pues es que. De cierto modo. Después de su pico. Pues vayan hacia abajo. ¿No? Entonces. Yo creo. Uno de ellos. Tienes a bajar. Tienes. Ajá. No. Pero. Sí. Que tengas esa. Esa mira sobre ese camino. Y. Pues nada. Todo. Todo el éxito del mundo. Toda la suerte. Y todas las ganas. A la disciplina. Sí. O sea. Bien. Digo. Es diciembre. Como te dije. En diciembre. Cuando te digo. Que yo ya andaba. Como que. Ok. Esto es lo que quiero. Todo lo que había hecho antes. El hyperpop. El trap. El post rock. El rock alternativo. Todo eso que tenía en mi canal de YouTube. Lo borré. Todo lo borré. Bueno. No lo borré. Lo borré. Lo borré en privado. Todo. Todo. Y. Fue que le cambié el nombre a mi canal. The Kate. A Ghost Kate. A mi Instagram también. Me abrí una cuenta de Spotify. Porque ahora sí va a ser algo serio. Ya. Ya tengo que dejar de jugar. Dejar de robarme bits de internet. Dejar de hacer letras cualquiera. Dejar de hacer cualquier género. Ya. Esto es en serio. Me abro Spotify. Me abro Apple Music. Me abro Tidal. Me abro Soundcloud. Este. Comenzó a ver cómo subir mi música a plataformas. Consigo una distribuidora. Que. Hasta la fecha digo. Gracias a la distribuidora. Por confiar en lo que estoy haciendo. Porque me dio en el visto bueno. Porque. Te voy a ver en esto. Fui con varias distribuidoras. A ver quién. Se animaba a ayudarme con. La distribución de la música. Y todo eso. Y. Muy honestamente. Todas. Me dijeron que no. Todas me dijeron que. 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 Que mejor no. Que no hiciera nada de eso. Que. Que yo. No era. ¿Cómo decirlo? No era para mí. O sea. O sea. Fueron muchas. Muchas. Las que me. Me cerraron la puerta. Y. A la fecha agradezco. Que la distribuidora en la que estoy ahorita. Me había dicho. Sí. Tú caile. Estás como. Tú caile. ¿Quieres sacar un EP? Ok. Va. Dame tu EP. Lo subo ahorita mismo en plataformas. O sea. Que era el PC de rock. Que. Una carta antes de que. Te vayas. El EP. Habla sobre el desamor. Pero al mismo tiempo. Es una. Una forma. Muy. Muy conceptual. De hablar sobre. Todo este año. Que estuve experimentando. O sea. La primera canción del EP. La primera canción del EP. Es. ¿Cómo se llama? A chillo siendo con otra. Esa canción del EP. Esta canción. La última canción que grabé. Antes. De que mi música fuera seria. O sea. La grabé. Aun cuando mi canal se llamaba Kate. Y la. La quise poner parte del EP. Pero yo. Que como esa canción. Represente. A Kate. Que me represente a mí. Antes de. De. Ponerme a hacer este tema serio. Luego. La segunda canción es. Me quiero. Me quiero largar. Que es la primera canción. No. Te quieres largar. Creo que se llama. Se me olvidan mis primeras canciones. Ok. Esta canción. Esta canción. Como que representa ya más. Mi nuevo estilo. Lo que quiero hacer ahora. O sea. Ya más alejado de. Lo que hacía antes. Porque es una canción. Full de rock. Y. Full punk. O sea. Es tan punk. Que dura de que. Un minuto y medio la canción. No. No. No sabes. Pero el punk. Suele tener eso. Durar de que. Un minuto y medio. Un minuto quince. Ir en contra de lo que está. Establecido. Vaya. Luego. Esta. No me vuelvo a saber. Que. Igual. Se aleja completamente. De todo lo que había hecho antes. De todo lo que llegué a ser. Y. Y. Ajá. De hecho. Es tan alejada. Que la canción. En ningún momento. Tiene una parte. Cantadita. Como lo puede ser. En otras. Tres canciones del EP. Que tienen partes cantaditas. Esa canción. No tiene nada cantadito. Es solo gritar. 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 Como lo puede ser el punk. Y el metal. Y. Y luego está. La canción. Que se llama. Una carta. Una carta. Antes de que te vayas. Que es la principal del EP. Esa canción. Es todo lo contrario. A las anteriores dos. Es la canción. Que más representa. Todo lo que hice ese año. Es una canción. Con una letra. Súper calmada. Sin nada de gritos. Un beat. Combinando el rock. Con el. Con el hyperpop. Para representar. Todo ese año. Que estuve experimentando. O sea. Es como. Que represente. Todo ese año. De experimentación. Y el título. Una carta. Antes de que te vayas. Pues. Trata de la canción. Que es una canción de desamor. Una carta. Antes de que esa persona. Se vaya de tu vida. Pero al mismo tiempo. Como es una canción. Que representa. Todo ese año. Experimentación. Es una carta. A todo ese año. Que estuve experimentando. O sea. Una carta. Antes de que se vaya ese año. Va, va, va. Y ya. Es una. Es una locura para mí. En temas de significado. Qué chido. Muchas gracias. Por compartirnos todo esto. Este. Pues ya. Finalizamos la segunda sesión. Eh. Está. Para todas las plataformas. Lo que nos compartes. Para que puedan escucharlo. Voy a compartir por acá. Como apareces. En Spotify. Y en Apple Music. Y en las demás plataformas. Y pues. Muchas gracias. Por. Por venir a este espacio. Por compartirnos. Un poquito de tu historia. De tus influencias. Este espacio es tuyo. Y está abierto. A cualquier artista. Que. Que quiera venir a compartir. Un poco de lo que hace. Vale. Y. Muchas gracias a todos. Los que nos están escuchando. Por llegar hasta aquí. Para llegar hasta este punto. Y pues como siempre. Gracias por escuchar. Sí. Igual. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.